¿Qué es la inmunidad parlamentaria? ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Porque han votado por un texto que seguramente al día siguiente recién se ha dado cuenta de que no tiene una justificación legal ni constitucional. Para aprobar cualquier ley hay un procedimiento, para aprobar cualquier ley. O sea, ¿cómo vamos a modificar la Constitución, que es la ley de leyes, la que nos rige para todo, con un cambio que se hace? A ver, un momentito, cinco minutos de intermedio. Vamos, aumentale esto, sácale, ya ponle, sí, ya, ahora sí, ya. Ahora, votación, 110 a favor, listo, cinco artículos de la Constitución, corregimos sin debate, sin análisis, ¿no? ¿Cómo puede haber un cambio tan profundo con una modificación en cinco o diez minutos? O sea, por un lado han actuado los que lo único que querían era venganza y hay un audio vergonzoso, ¿no? Donde nombran hasta la madre del presidente y donde lo que prueban es que hay gente que está con el cuchillo en la boca en guerra, ¿no es cierto? Y lo que querían era venganza contra Vizcarra, entonces nos quitas la inmunidad, nosotros te la quitamos a ti como si fueran pandilleros. Yo creo que en la política uno puede tener diferencias, ¿no es cierto? Es lo lógico, es lo natural, en eso consiste la democracia, ¿no es cierto? La diversidad de opiniones y en eso se puede tener todas las discrepancias que uno pueda imaginar, pero lo que no podemos discutir son los hechos, no podemos discutir sobre las realidades que enfrentamos y todo el país ha sido testigo de lo que ocurrió en las últimas 72 horas en relación a dos asuntos absolutamente relevantes que además fueron parte de la campaña electoral. No a la inmunidad parlamentaria usada como un instrumento y como un escudo para protegerse de los procesos por corrupción y en segundo lugar, tomar todos los mecanismos que sean necesarios para que los sentenciados por todos los delitos, pero en particular por corrupción, no puedan ingresar a la política. Y lo que había ocurrido en el Congreso de la República, cuando terminó la legislatura o terminaba la legislatura o se daba por terminada la legislatura, es que en el caso de la inmunidad parlamentaria no habían obtenido los votos suficientes y íbamos a tener que ir a un referéndum en 90 días para ratificarlo, esa corrección o esa modificación en la Constitución. Y en el caso de las limitaciones para ser candidato a los corruptos y otros delincuentes, ni siquiera entró al pleno. Entonces, no es que el presidente al mediodía, el domingo, mete un zapatazo y dice voy a convocar a referéndum y voy a presentar un proyecto de ley. No, señor, no se equivoquen. Lo que pasó el sábado fue importante y pasó en exitosa. La gente estaba indignada por la reacción del Congreso, por el incumplimiento de las promesas, por el hecho de tener que aceptar que en las elecciones del año 2021, en el contexto que nos estaba dejando el Congreso en ese momento, Toledo podía ser candidato a la presidencia. Y Nostrosa, que lo están trayendo, extraditado, podría ser candidato a lo que quisiera. Porque no había ninguna restricción para eso. Porque el señor no estaba sentenciado en ninguna instancia, estaba sentenciado en la primera. Entonces, por eso estaba molesta la gente. Y nosotros expresamos esa molestia desexitosa. O sea, recogimos el reclamo de la gente y no solo nosotros. Ocurrió el sábado en diversos medios, a través de las redes sociales. La gente estaba muy molesta con el Congreso, por lo que acababan de hacer. Y los señores del Congreso han tenido que corregir lo que habían hecho. Y en el caso de los impedimentos para candidatos, lo hicieron bien. Eso es cierto. Hicieron lo que había que hacer. Porque además mejoraron el proyecto. Porque originalmente decía, aquellos sentenciados, por ejemplo, por terrorismo, a cuatro años. Es decir, a prisión efectiva. O sea, que un corrupto condenado a tres, por más corrupto que fuera, podía ser candidato a lo que quisiera en el Perú. Eso se corrigió muy bien. Y está muy bien que sea hecho. Pero en el otro tema, en el de inmunidad parlamentaria, no puede, no se pase. Lo que han hecho es increíble. O sea, por un lado han actuado los que lo único que querían era venganza. Y hay un audio vergonzoso, ¿no? Donde nombran hasta la madre del presidente. Y donde lo que prueban es que hay gente que está con el cuchillo en la boca en guerra. ¿No es cierto? Y lo que querían era venganza contra Vizcarra. Entonces, nos quitas la inmunidad, nosotros te la quitamos a ti como si fueran pandilleros. Por favor. Y no en base a una reflexión serena sobre... Porque es un tema importante. Hay que establecer cuáles son los parámetros y mecanismos para que podamos, por ejemplo, revocar el mandato de un presidente de la República cuando nos traiciona o cuando no cumple con sus funciones. Es una discusión absolutamente legítima, pero no se puede hacer en horas, pues. Y sobre todo movidos simplemente por el resentimiento. Pero hay otra gente que no quiere que se le levante la inmunidad parlamentaria. No quieren que eso ocurra. Y por eso lo que ha pasado, porque nos vienen con el cuento que usaron el proyecto del congresista Lima Mani. ¿En qué parte del proyecto del congresista Lima Mani se agrega la cantidad de restricciones que han agregado? El congresista Lima Mani se refiere específicamente a que las atribuciones... Es que los congresistas no son responsables ante ninguna autoridad jurisdiccional por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. ¡Punto! Y le han agregado eso en las comisiones que realicen. Es decir, han agregado prácticamente todo aquello que podría ser parte de una labor parlamentaria que no podría ser sujeto de investigación de ninguna naturaleza o de proceso de ninguna naturaleza. Entonces, es verdad, pues, nos están tratando de sacar la vuelta. Es decir, eliminamos la palabra inmunidad parlamentaria, pero establecemos tal cantidad de restricciones y de protecciones... ...que, insisto, no tienen nada que ver con el proyecto del congresista Lima Mani, que yo me he dado el trabajo de leer y además en brevísimo. ¡No lo dice! ¡No lo dice! Han agarrado, sacado debajo de la manda el proyecto de Lima Mani, que había tenido un voto, el congresista Mamani... ...y a partir de eso han hecho cualquier cosa y así no se puede trabajar. Ahora estamos enfrentados en una situación muy complicada. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ir a una segunda votación con los mismos términos de la primera. La ley y la Constitución permiten modificar eso que se aprobó en primera instancia. Creo que no. El presidente va a insistir en que vayamos a un referéndum y sea la gente la que decida. Eso es lo que vamos a tener que hacer, que la gente decida cómo debe ser lo de la inmunidad parlamentaria... ...porque el Congreso no lo puede hacer de una manera adecuada. Ahora, el tema para terminar es que estos asuntos debieron pasar pero como por un tubo. Si esto fue parte de la campaña electoral y hace rato que no deberíamos tener y haberse resuelto... ...la primera votación sobre inmunidad parlamentaria y sobre el tema de la participación de corruptos en la política. Deberíamos estar discutiendo otras cosas. Hay temas relevantes que tienen que ver con la vida de la gente. Que tienen que ver no sólo con el proyecto con respecto a la ONP y los derechos que tienen que ser reconocidos... ...a personas que aportaron menos de 20 años y a quienes se les esté expropiando su dinero o discutir temas... ...como qué vamos a hacer para enfrentar el colapso económico que amenaza a millones de peruanos... ...que no van a poder pagar sus cuentas porque perdieron su chamba o redujeron significativamente sus ingresos. Tenemos que darle respuestas a la gente y tenemos que discutir seriamente algo que nosotros hemos dicho. La crisis del coronavirus nos ha enfrentado a la tragedia nacional de que hemos crecido macroeconómicamente... ...y tenemos pésimos servicios de salud, de educación. Es decir, que en este país se ha gobernado para cualquiera, menos para la gente. Que este país ha crecido en términos macroeconómicos para beneficiar a cualquiera, menos a los peruanos. Y eso tiene que cambiar. Y ese cambio tiene que ocurrir en el presupuesto de la República. Pero eso es una discusión que también hay que llevar con seriedad y con responsabilidad. Y todo esto, y todo esto en medio de una pandemia, donde el 80% de las llamadas que recibo... ...como periodista y como persona involucrada en los medios, el 80% de las llamadas son llamadas desesperadas... ...de auxilio, de gente que no tiene oxígeno, que no tiene cama para su familiar. Desesperada porque se le está muriendo su gente. Ese es el contexto en el que estamos viviendo. Entonces tenemos derecho a que la política nos envíe otros mensajes. Creo que no es mucho pedir, sobre todo después en lo que ya vivimos. ¡Suscríbete al canal!